A través de las redes sociales se pueden apreciar a los artistas venezolanos favoritos celebrando el Día del Padre. Algunos recordando a sus padres que no se encuentran con ellos y otros, en cambio, junto a ellos con mucho regocijo. A continuación le presentamos la lista de artistas venezolanos que celebraron este gran día junto a sus grandes seres queridos. Mi persona favorita en el mundo es mi papá está bien color de piel 1 a 2 signo masculino persona feliz color de piel 3 signo femenino corazón morado amor prohibido es el mejor del mundo, mi mejor amigo, aunque no lo crean es con el que más puedo hablar. Mi papá es mi todo es mi héroe y mucho más te amo enorme papito bello arroba tony piscitelli 2 9 pareja heterosexual corazón apostsa red by rosangelica piscitelli arroba rosangelica 3. OJUN 17 2018 a 10 y 16 de la mañana pédete hola viejo dime cómo estás, los años pasan no hemos vuelto a hablar y no quiero que tú pienses que me he olvidado de ti, quizás la vida nos se pare cada día más, quizás la vida nos aleje de la realidad, quizás tú busques un desierto y yo busco un mar, quizás y gracias a la vida hoy te quiero más. Feliz día papito gracias por lo que me enseñaste y lo que me sigues enseñando cada día así sea de lejitos, muero por darte un abrazo y decirte lo mucho que te amo, respeto y admiro apostsa red by elahim david arroba elahim david on JUN 17 2018 a 9 y 59 de la mañana pédete gracias por ser todo en esta vida mamá. Te amo con locura. A post sa red by guillermo garcía, arroba el guille garcía, on JUN 17 2018 a 9 y 51 minuto de la mañana pédete de esos días agridulces, feliz día viejito te quiero mucho y te extraño más papá. A post sa red by daniel wen, arroba daniel wen, on JUN 17 2018 a 8 y 39 de la mañana pédete una sonrisa siempre te hace sentir bien, no importa que te esté pasando. La previa el, Dios te bendiga siempre papi. Papá, a distancia pero con el corazón inflado de todo el amor y las enseñanzas que nos has dado, eres el mesura que sent García Filguera. Arroba Juan Carlos García, on JUN 17, 2018 a 6 y 2 de la mañana pédete, no lo consientas tanto, siempre le decían y creo hubiera sido mejor porque todavía no me adapto a vivir sin tu presencia. Extraño tanto papá, no sabes cuánto lamento que mis hijos no hayan podido disfrutar de un personaje tan grandioso como tú. Ojalá Dios me dé la oportunidad de reencontrarme contigo después de que todo pase. Para mí, sin ti, no hay día del padre, a post sa red by Nacho, Miguelito, Mendoza, arroba Nacho, on JUN 17, 2018 a 8 y 13 de la mañana pédete.